Con la finalidad de brindar seguridad a sus familias y trabajar de manera coordinada con las autoridades, vecinos de la cuadra 1 del Girón Maximiliano Murriete, en el distrito de la banda de Xilcayo, se reunieron y tras solicitar apoyo a personal policial y serenos del distrito, procedieron a realizar un operativo por las riberas del río Xilcayo. Sí, señor, porque el día lunes habían ya asaltado a una señora que estaba así hospedado acá en el señor Rojova, en su hotel, y de ahí los jomones han salido y le decían que le han asaltado a la gringa. ¿Quiénes se han reunido? Ya nosotros se hemos juntado entre vecinos para tomar esa decisión hoy, le dieron Maximiliano Murriete y Abelaro Ramírez, la primera y la segunda cuadra, y Abelaro Ramírez la primera y la segunda cuadra. ¿Cuántas personas están participando en este operativo? Más o menos como de 30 personas. ¿30 vecinos de...? 30 vecinos del barrio. Seguir siendo ese mismo trabajo cada vez que le vemos a los jomones acá. En el lugar lograron ubicar a consumidores de estupefacientes, quienes hasta hace poco sembraban el terror en la vía de ingreso principal a la urbanización Villa Autónoma. Tras la intervención, el efectivo policial al mando dispuso el traslado de estos jóvenes a la dependencia para realizar el control de identidad. Exactamente, señor. Y nosotros ya tenemos que tener en cuenta tres cosas para cualquier cosita. Vemos, ya estamos soplando el silbato para ser alerta. ¿Tienen una junta vecinal organizada? Todavía, señor, todavía. ¿Pero están dispuestos? Estamos dispuestos para formar la junta vecinal. ¿Tienen una junta vecinal? Sí, señora. ¿No es la primera vez que han asaltado en este sector? Varios veces atentos. Hasta las casas estaban atentando ya querer robar ya. ¿Están tratando de ingresar a las casas? Exactamente, claro. Y por eso hemos tomado una decisión para reunirnos y sacar a aquella persona. ¿Han contado con la policía de Serenalgo y... Exactamente, claro. Hemos llamado a Serenalgo y nos han dado sus nombres y estaban atentos para que nos apoyen. Exactamente. ¿Qué sectores han patrullado? Parte de la jungla, hasta de la jungla y por acá, Sabaniego Paz. Asimismo, procedieron a quemar las covachas en donde acostumbraban a pernoctar. Estos sujetos, luego de consumir estupefacientes, delinquían en las calles aledañas al Girón Maximiliano Murrieta. No, nosotros queremos decirles que salgan de este lugar, que no vengan a molestar acá, aquí en el barrio. ¿Ustedes no están dispuestos a permitir que sean? No están dispuestos, claro. No vengan por acá. Sí. Son muchachos, son prepotentes, son así sus palabras. ¿Se han enfrentado ustedes? Sí. ¿Qué es lo que decían esos sujetos? No, dicen palabras que no es para hablar. ¿Sueza? Sí, sí. ¿A las autoridades qué les pedirían ustedes? Que nos apoyen en cada momento, que les llamamos, que están juntos a nosotros. ¿Felizmente en esta oportunidad? Sí, sí, claro. ¿Han atendido rápido? Al TOCRE, me ha llamado. Ella era ya anticipado. ¿Más patrón en horas de la noche también? Sí, sí, sí. Así van ustedes. Si vengan alguna cosa, toquenle. Ya vamos. No sean claros. Ellos son aptos para que nos apoyen. Los vecinos de esta parte del distrito señalaron que hasta la fecha no se les ha organizado para formar una junta vecinal. Sin embargo, están dispuestos a trabajar de la mano con la autoridad para devolverle la tranquilidad a la zona. No sean claros. No sean claros. Vengan. No sean claros. No sean claros. de esto. Gracias por ver el video.